Ya pueden hacer lo que quieran, abre No está conectado Llega aquí Iniciamos este match entre Liv y Potter Ambos SS, déjenme cambiar la pantalla Ya que mi compañero está medio tonto Muchas gracias compañero tonto Entonces iniciemos este gran set ¿Qué tienes que decir al respecto Seven compañero tonto? Yo creo que Le voy a Al que gane Ok Yo creo que Yo también Tiene muchas opciones de ganar Y yo creo que es el mejor Vengo del futuro Smash Ultimate Sport Ok en este momento Voy a quitarle el micrófono A Seven Porque me ofenden sus comentarios Bueno está bien En lo que nosotros estamos menseando El Fortnite es mejor Repito en lo que nosotros estamos menseando Liv acaba de quitarle la stock A Liv Liv le acaba de quitarle la stock A Potter Todo SS le gana a sus primos en Fortnite Pero no es mejor Perdónenme no lo puedo correr Ah es cierto Es cierto Es que Fortnite está más perro Es al revés En Smash Y le ganamos a nuestras primos Bueno Regresando a la match Que estamos comentando Podemos ver claramente Una ventaja por parte de Liv Teniendo gran parte del dominio del escenario No dejando a Potter Hacer absolutamente nada Veamos que puede hacer Potter para Esto fue muy rápido Perdónenme Supongamos Supongamos que esto no pasó Pues vemos como Liv se lleva la primera La segunda stock Estuvo mucho más rápida Le faltó un poco de No sé De seguridad Vemos a Yoshi cambiar Ah Yoshi Va a Potter cambiar a Yoshi A ver que tal Vamos a cambiar de nuevo El escenario ¿Dónde está Yoshi? No le pique para buscarlo Aquí está Ok Hola hermano Ok bueno Comenzando este match Veamos que tal le va a Potter Después de la Después del cambio Esperemos que pueda tener Un buen resultado De inicio vemos que Potter Está con un poco de ventaja No es tan grande Y el juego todavía es muy temprano Pero Lo vemos entrar bastante mejor que antes Y esa corona Hace muy buen daño Emparejando bien las cosas Junto para intentar evitar el efecto Oh 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 Si no es cargado Mata Que buen stock Por parte de Potter Ahora tiene que bajar el ritmo Y de pronto Cambiar el estilo Asegurar el stock Para desegar por si no Tiene que regresar el stage Es el primer paso Y se llevó ese stock Con ese OB Podemos ver como Leaf A pesar de la diferencia A pesar de la desventaja Que puede llegar a tener No deja que eso Lo influencie en absolutamente nada Hasta siento que le da Como un power up Como para quitar ese stock Siempre Esa sensación De que tienes que neutralizar El juego Veamos que sucede El Potter estaba En una muy mala posición Pero ya Logró recuperar el escenario Pero con mucho daño Ya tiene 60 Después de la ventaja Que tenía Pero Está emparejando Sigue Sigue subiéndole el daño Ya muy pronto Va a estar en En porcentaje de kill Vean Si tiene algunas confinaciones Puede ser un downbeat Esperado Ahí El speech se acerca Puede ser Un huevito a spike En la esquina Si sea No tenemos Con un pitch Hay algunas cosas Hay algunas que Hay algunas que Y que son Creo que Un perro Tal vez Sí Podría ser También un upper Bueno No decía por parte De Leaf Pero bueno Casi se lleva Ese stop Con ese up smash Pero no fue suficiente El Potter Tirando muchos up smash Este Pensó que no Le iba a dar Seguramente Ese upper Casi le llega Veamos Y ese fail Se va a llevar A la stock Podemos ver La gran reacción De Potter ¿Qué? Que le quitas Que te quita Un stock Y empieza ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Lo que decíamos De Leaf Le quitan un stock Y se pone Ah Potter reafirmando Lo que decíamos De que Leaf Tiene un power up Cuando tiene Cuando pierde un stock Para hacernos sentir Que ya estamos En ultimate Porque Faltan solo Tres semanas Alibaba Oye es cierto Son fuertes revelaciones Tendrán que ver Con los Illuminatis Y el Fortnite Totalmente de acuerdo Es un port Que bueno Otra vez Regresando al match Como por tercera vez En este casteo Perdón Hacen que me desconcentre Estos weyes No Obviamente Bayo va a seguir Rota Yo no creo Que esté rota Yo creo Que la gente Le da maneras De estar rota Simplemente Ese neutral Está más desarrollado Que el de los demás No Es cierto ¿Qué pedo? Hay que ser incluyente Ok, ok La gente No, espera La gente Que está Y se lleva La stock Con ese upper Está interesante Pero Siguen hablando De Fortnite Y otras cosas Para niños A ver Nos van a contar Un chiste ¿Dónde viene la porcelana? Y la respuesta es De las porceobes ¿Qué pedo? Jajaja Oye, está bueno ¿Tú se lo esperabas? ¿Tú se lo esperabas? De las porceobes De las porceobes Es obvio A ver, aquí hay otro ¿Saben el chiste del tren? ¿Del tren? Ajá Se le cotaron Ok Ok, eso sí me gustó Ven a contarlo Porfa Ok, ok El chiste es Se saben el chiste ¿Por qué un carro? ¿Por qué también se le pasa? Bueno, bueno El chiste es ¿Se saben el chiste del tren? La respuesta Generalmente es no Y responden Suele pasar ¿Entienden? El tren pasó Bueno, regresando Como por sexta vez A lo que deberíamos De estar haciendo Y para lo que nos contrataron No nos contratan Ah, bueno Yo ni siquiera soy staff ¿Qué hago aquí? No sé Ok, regresando un poco A lo que Veamos si se suicida Sí se suicidó Con ese side Vi Realmente he visto Que los Yoshis Tienen mucho problema Con eso Mega Man es mejor No, no Cuphead es mejor Que Mega Man Ven, ven aquí Ven aquí Tienes que decirlo Chicos Enrededor del país Que nos están viendo Les voy a decir Tres cosas importantes La primera Halo es De Fortnite La segunda Mega Man es De Cuphead Y Smash Ultimate Es de este Bueno Eso era el último Era obvio Pero pues nada más Para que estén enterados Sí, regresamos Con la match Ok, ya Esto solamente Tengo que decir Que Cuphead Es caca Entonces Mega Man Es caca más No, sería como La copia de la caca Que huele menos Entonces no es tan malo Pero la caca Que huele menos Es más potente Bueno, regresando Al match Chingada madre Realmente ya no sé Qué comentar Además de estupideces Una disculpa A todos nuestros Escuchas Que tienen que aguantarnos No puedo Ok Ahora ¿Qué hago? Comenta Pues no sé Qué comentar Le están dando Su fotiza A Binch Obvio Para los que estamos Estribuyendo Muchas gracias Ahí tiene billetitos Bueno, regresando Al match Podemos ver Un match Un tanto parejo Sí, recordemos Que Leaf Tiene mucha habilidad Para quitar stocks Muy rápido Y de forma Muy segura Sin arriesgarse mucho No puedo No puedo Muy bien Empecemos a ser un poco serios En este caso A ver Primer acto Un puerco volando Segundo acto Otro puerco volando Tercer acto Un tercer puerco volando ¿Y cómo estamos ahora? ¿Cómo? El aeropuerco Güey Este es el mejor servicio del día A ver Tendría que se pongan seres Para controlar A ver No puedo Güey Podemos ver ¿Qué va a existir? ¿Cómo se le dice un aguacate seco? ¿Cómo? Aguacate Porque no tiene agua Pendejo Ay ¿Qué pasa? Güey No puedo 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 ¿El Kranjikon? No sé No sé El que le hagas Lo mismo para A ver El country No Konga Ah ¿El Konga? Ajá El rock band Es por Es por Es por Mames True Story Tenemos la información Por parte de Johnny Ramoni De que El rock band Es Port Del Donkey Kong Pong ¿Cómo era? Como el último Es por Es por Ah Claro Pero sabemos Que es Como el último Y vos Ponga ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? El Elibaba Para los que no sepan Es la música Del brawl De la historia Cántenla con tono Del brawl Y se entenderán Entonces Cántenla De vez Con tono De ultimate Y también entenderán Con esto Con esto es suficiente Bueno ¿Qué podemos hacer? Eh Bueno Estás muy pendejo Justo las páginas Al revés Y las camillas Están ahorita Está bien Y las camillas Y las camillas Bueno 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 No estuvo buena Me ganó No buenas Gracias No tampoco le voy a ganar A no Si te vas a No Uuuu Uuuu Que bonito Pero Y las camillas